Y hasta lejos va a llegar El pueblo muñece a los países Solo es gran terrazería Gracias a Dios y a un gobierno Un día se tendría Todos creíamos que nunca Este día se llegaría El pueblo muñece a los países El pueblo muñece a los países Se encuentra una desviación Eva abrumó a la viraja Tierra de mi adoración Mi tierra que no me olvido La llevo en el corazón El pueblo muñece a los países El pueblo muñece a los países Yo me consejo volver Junto a mis padres queridos Y arriba a sus padres Don Pancho Licea Que vencieron el rey Con fiestas tradicionales El día de la Santa Cruz El hermoso 3 de mayo Que linda se besó Un canto de pastores Que canta la Santa Cruz Que canta la Santa Cruz Que canta la Santa Cruz Con la ayuda de todos A nuestros queridos hijos Que han de enseñarse a escribir Que canta la Santa Cruz Con la banda de la Santa Cruz Con la banda de los barrios Y así Cada año debe cantar La mañana La mañana Semprano Cada Dios me oye cantar La mañana La mañana La mañana La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días